Esta semana ha estado cargada de mucha información, queremos dedicar gran parte de este video a hablar del nuevo trailer de Spider-Man Homecoming, así que haremos un resumen rápido de noticias para poder hablar del primer trailer. Chapa tu canchita y sube el volumen, tú estás viendo Fandom Comics. El primer avance de Guardianes de la Galaxia 2 fue mostrado esta semana, este trailer no nos spoilea nada de la trama y nos muestra la esencia de la película. Lo que podemos notar del trailer es la primera aparición de Mantis y el divertido Baby Groot, les dejamos el trailer en la descripción. La nueva película de Transformers ha estrenado su primer trailer, en él vemos que la espada del rey Arturo tendrá un origen de otro planeta, es un artefacto de los Transformers y parece que ellos han estado en la tierra mucho antes de lo que creíamos, ya que en esta escena vemos a un Transformer disfrazado de dragón y un caballero yendo a su lado. Lo que ha causado controversia es ver a Optimus Prime enfrentando y tratando de asesinar a Bumblebee, podemos decir que este no es un clon malvado, sino que es el mismísimo Optimus pero siendo influenciado posiblemente por una fuerza mayor, es por eso que pide disculpas antes de hacer lo que hace. También vemos las primeras imágenes de un planeta gigante quien parece ser Unicron, les dejamos el trailer en la descripción. Luego de varias especulaciones se lanzan los primeros avances de Marvel vs Capcom Infinity, vamos a dejarles los avances con la jugabilidad en la descripción de este video. La momia estrena su primer avance donde vemos todo el poder que desatará en tiempos modernos en esta nueva versión. Se ha confirmado que esta cinta será la primera del universo de películas de monstruos de Universal y la cinta de Drácula protagonizada por Luke Evans queda afuera, eso quiere decir que próximamente veremos a un nuevo Drácula para este universo compartido. La serie Defenders se estrenará el próximo año y actualmente se encuentran en grabaciones. Aquí les dejaremos algunas imágenes del set de filmaciones donde vemos a varios de los miembros. También vemos a Jessica Jones y Matt Murdoch juntos por primera vez en escena. Agents of SHIELD cerró la historia con Ghost Rider y ahora volverá con Life Model Decoy. La androide Aida será la nueva amenaza y ha empezado a infiltrar androides entre los miembros para poder reemplazarlos. Les dejamos el adelanto en la descripción. Se anunció una miniserie de uno de los personajes de Agentes de SHIELD, el personaje es Jojo Rodríguez, conocida como Slingshot. Esta miniserie se estrenará directamente en la web. Una nueva película de X-Men ha sido anunciada para iniciar grabaciones en mayo, no se sabe si es la secuela Apocalipsis o la nueva cinta de los nuevos mutantes. También, Ryan Reynolds ha expresado su interés por hacer una película de Deadpool y Wolverine y ha decidido iniciar una campaña en redes para convencer a Hugh Jackman. Dos nuevas imágenes de los Power Rangers han sido reveladas. En una, vemos una nueva imagen de la villana Rita Repulsa. En la otra, tenemos un mejor vistazo a los Megazords de los Rangers, aunque solo vemos al tigre colmillos de sable, tiranosaurio y pterodáctilo. La serie The Flash ha concluido sus episodios por este año y vuelve en el 24 de enero. Tenemos un clip donde vemos a Kid Flash y Flash volver a Star Labs luego de una misión. El video lo podrán encontrar en nuestra página de Facebook. La película Logan tuvo una función de los 40 primeros minutos hace algunos días. Esta fue una función especial para la prensa y según las críticas, la película luce genial. Es completamente brutal y sangrienta. Aprovecha la clasificación R a la perfección. También dicen que X-23 se roba el show. El primer avance de Guerra por el Planeta de los Simios se ha estrenado y en esta cinta veremos la conclusión de esta fantástica trilogía. Les dejamos el link en la descripción. La película Liga y la Justicia 2 sufre un retraso. La cinta iba a estrenarse en el 2019, pero ahora se estrenará en el 2020. Esto se debe a que la película The Batman va a ocupar su lugar, ya que inicia grabaciones a inicios del 2017. Ahora hablemos del tráiler de Spider-Man Homecoming. Para empezar, el teaser mostrado hace algunos días no aparece dentro del tráiler. Yo creo que este teaser es cuando Peter llega al hotel en Alemania durante Civil War y Tony le da su traje. Creo esto por la locación en la que está con Happy Hogan y porque está usando su traje casero. La película se desarrolla tiempo después de Civil War ya que Tony aún tiene el ojo morado de la paliza que le dieron el Cap y Bucky. También porque Peter le pregunta si se puede quedar con el traje, haciendo referencia al que le dio Tony en Civil War. Esta cinta tratará sobre Peter intentando hacerse un nombre como héroe en un mundo lleno de personas extraordinarias. Es por eso que le consulta a Tony qué se necesita hacer para ser un Vengador. También vemos que Peter llega a una de las locaciones de los Vengadores. No se podría decir si es el cuartel más reciente o la Torre de los Vengadores, pero creo yo que es la torre, debido a que se encuentra en Nueva York, lugar donde opera Spider-Man. La banda que asalta el cajero automático en el tráiler usa tecnología que parece Chitauri. Vemos que Spider-Man logra derrotarlo, pero luego vemos a otros maleantes con armas similares, así que existe alguien que está armando a estos criminales. Creo que es el Tinkerer, interpretado por Michael Chernus, pero no sale en este tráiler. Quienes sí aparecen son Logan Marshall Green, quien hace de uno de los maleantes, y también a Boken Woodbine, interpretando al conocido villano Shocker. Más adelante, en el filme, lo veremos con su traje completo. El personaje de Donald Glover parece formar parte de esta banda. Su personaje se ha mantenido en secreto y sigue así. Creo que interpretará a Aaron Davis, conocido como Prowler, un criminal con alto intelecto y quien es tío de Miles Morales, el más reciente Spider-Man. Hay algunos easter eggs, como la batalla en el aeropuerto de Civil War y la aparición de imágenes de Howard Stark y Bruce Banner en la escuela de Peter Parker. Esto es una referencia a que ambos son grandes científicos y que Spider-Man ahora está en un universo cada vez más grande. Vemos a una niña quien luce como Gwen Stacy, pero esto es bastante improbable aunque cabría la posibilidad, y también a Zendaya, quien definitivamente no está interpretando a Mary Jane Watson. Vemos a Adrian Toomes, conocido como el buitre, hacer su entrada triunfal. El traje que tiene es una versión diferente al de los cómics, pero creo que funciona para el universo cinematográfico en el que está. Luce bastante amenazador y será un dolor de cabeza para Peter Parker, y parece que no trabaja solo, ya que el arma que usa se ve bastante similar al de la banda del Shocker. Es probable que el Tinkerer también le dé una mano para ir contra Spider-Man. Lo que espero es que Marvel no desperdicie a un actor como Michael Keaton y mate al villano en la película. Ese es el gran defecto de Marvel que deben remediar y esta es esa oportunidad. Hay una escena curiosa del tráiler, parece que en cierta parte el buitre descubre que Peter Parker es Spider-Man. Se puede ver a Parker tirado en el piso sin su máscara y visiblemente herido, pero lo curioso es que está con su traje casero. Se podría decir que es un flashback, pero esto no es así, ya que el buitre aparece en esta escena. Creo que Tony le quita el traje que le dio a Peter por desobedecerlo en algún momento, y Peter igual va a pelear con el buitre, pero con el primer traje que se confeccionó. Solo el tiempo dirá si estoy en lo correcto o no. Bueno gente, eso fue todo por el video de hoy. No olviden decirnos qué les pareció el tráiler de Spider-Man Homecoming. Síganos en Facebook, Twitter e Instagram. Queremos mandar un especial saludo para... Hasta el próximo video, ustedes vieron Fandom Comics. ¡Gracias!